En la madrugada, soldados del ejército mexicano se enfrentaron a un grupo criminal, presuntos integrantes del cártel del noreste Nuevo Laredo, y mataron a 12, a 12 personas. De acuerdo con la propia Defensa Nacional, los soldados estaban haciendo recorridos, vigilancia en una colonia, Colonia Los Fresnos, cuando fueron agredidos por un grupo de hombres que viajaban en camionetas tipo pick-up y que vestían uniformes de camuflaje. Y semejantes a los que usan los militares. Estos hombres formarían parte de un grupo conocido como la Tropa del Infierno, el grupo armado del cártel del noreste, que tiene gran presencia en Nuevo Laredo, fue agredido, un grupo de soldados del ejército mexicano enfrentaron a los criminales y el saldo deja 12 supuestos criminales, 12 supuestos agresores muertos y cero soldados. Seguramente fue un enfrentamiento muy duro, seguramente los soldados del ejército mexicano hicieron todo para no tratar de matar a estas personas, pero el saldo son 12 presuntos criminales abatidos. La letalidad en este caso es del 100%. El presidente López Obrador hablaba, refiriéndose a muchos casos como estos, sobre todo en el sexenio Felipe Calderón, de que en México ya no había masacres. Aquí hubo un enfrentamiento. Se tuvo que defender el ejército mexicano y el saldo es de ese enfrentamiento. 12 supuestos criminales muertos, cero soldados del ejército mexicano muertos.